Bueno, ya se han cumplido 24 días de conflicto sindical en Costa Rica. Los sindicalistas que se oponen al plan fiscal en ese país se movilizaron en varios puntos con protestas y bloqueos. Entre las acciones se registró una concentración de representantes de los pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica, una protesta en la frontera con Panamá en Paso Canoas contra el combo fiscal desde tempranas horas de este miércoles 3 de octubre. También los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social confirmaron que a pesar de la declaratoria de ilegalidad de la huelga en los servicios de salud, el paro se mantiene y en los hospitales protagonizaron asambleas para planificar nuevas acciones. También los empleados públicos en huelga llegaron a la sede de la Asamblea Legislativa para exigir que no se apruebe una reforma fiscal, según ellos, injusta y no solidaria. En Costa Rica sigue crítica la situación con la huelga del sector público que, aunque ha perdido fuerza, se mantiene en diferentes instituciones afectando servicios vitales sin una salida al diálogo y concertación entre las partes, mientras se discute el plan fiscal y esta discusión continúa su rumbo en el Parlamento. Esas son las tres fracciones que se niegan a votar cambios positivos para que este proyecto sea más progresivo. Necesitamos nombrarlas porque no se nos puede olvidar que son ellos quienes no están queriendo escucharnos. Hemos pedido que nos escuchen y se niegan a escucharnos. Les comento que a la fecha de hoy los líderes y las lideresas del movimiento social y sindical tienen prohibida la entrada a este edificio. En una democracia, en una democracia los líderes de esta ciudadanía no pueden entrar al edificio principal. Así no se puede hacer diálogo. Hay fracciones que no quieren el diálogo y yo sospecho que se les acabaron los argumentos y por eso le huyen al diálogo.